Megafon, los medios de la Universidad Nacional de la Núz. Celebro este espacio, esta iniciativa, me parece que desde la ULA nos debíamos este debate, esta discusión y hoy las docentes, las científicas, las investigadoras, las trabajadoras, estamos comprometidas con el proyecto de interrupción legal del embarazo de la campaña y estamos aquí para firmar en favor de la presentación a los diputados y de que se abra ese debate y que finalmente se apruebe el aborto legal gratuito y seguro para todas las mujeres y todas las personas con capacidad de gestar. Entendemos que tenemos que seguir apoyando esta situación y por eso adherimos a la campaña que está siendo convocada desde científicas, investigadoras y universitarias para firmar la nota que es más que nada sentar una postura en relación a lo que nosotras, las militantes feministas de la universidad, algunas encargos institucionales, otras compañeras estudiantes, trabajadoras docentes y no docentes, pedimos que se apruebe el proyecto y lo pedimos también en vínculo con las organizaciones de nuestro territorio que vienen haciendo en lo que va de mayo, de abril, perdón, van haciendo actividades que se denominan pañuelazos, que están haciendo tanto en Lomas como en Lanús, en Temperley y en Almirante Brown, que son para visibilizar el debate, porque el debate va a tomar forma y creemos que se va a aprobar el proyecto si logramos hacernos bien visibles en cada uno de los espacios en los que estamos y en este sentido la UNLA es un territorio en el cual también queremos generar este espacio. Estar a favor del aborto es estar a favor de la vida, es estar a favor de que dejen de morir mujeres por realizarse abortos clandestinos y es además poner tres cuestiones a discutir. Una es una cuestión en la agenda de la salud pública, que los abortos se realicen de manera clandestina e inseguras es causal de muertes de mujeres. Segundo es una cuestión de desigualdad, de políticas de desigualdad, porque los abortos se realizan, las mujeres que pueden pagarlos lo realizan en condiciones seguras y las mujeres que no pueden pagarlos lo realizan en condiciones inseguras que ponen en riesgo su vida o su salud. Y la tercera es una cuestión de reconocimiento del derecho a decidir de las mujeres y el derecho a decidir sobre sus cuerpos. Básicamente que tiene que ver con un aspecto de la justicia social y ese aspecto de la justicia social se vincula con la salud pública, se vincula con las libertades y con el ejercicio de la libertad y se vincula con los derechos humanos, en este caso de las mujeres o de las representaciones femeninas que de ellos se desprendan. Acá en Argentina desde 1921 el aborto es legal por causales y esos causales los ponemos los profesionales de la salud. Entonces en ese sentido hay montones de mujeres que por ahí vienen a demandar una interrupción de embarazo y que muchas veces no entra como dentro de esos causales. No entra porque la mayoría de las veces sucede que si uno considera la salud en forma integral tendrían que entrar todas las causales. Si una mujer se ve afectada a su salud mental, se ve afectada a su salud social y económica, en ese sentido tendrían que entrar todos. Pero el problema es que bueno, por lo general nos encontramos con obstáculos para poder avanzar y solamente se garantiza el aborto en situaciones de violación y en donde está en riesgo la salud, la vida física de la mujer. Apoyamos obviamente la despenalización y legalización del aborto, de la interrupción voluntaria del embarazo. Lo que queremos agregar, o sea, si bien está en el último punto agregado que se tiene que contemplar, así como siempre dicen en todos los artículos, las mujeres, los cuerpos gestantes y varones trans, que tendría que estar ya redactado la ley directamente que incluya a todos los cuerpos gestantes, no solamente en un artículo al final del mismo. Además no se contempla a las personas intersexuales, a las personas que tienen discapacidad. Creemos que tiene una mirada clasista, que seguimos pensando en que el estereotipo de mujer, la mujer, es la mujer blanca de clase media que tiene ciertos accesos y privilegios. Lo que llamaban el segundo sexo es como que sigue sin ser abarcativa y creo que desde comunidad lo que tratamos de instalar es esa mirada que ya en las leyes tenemos que empezar a cambiar la redacción porque el lenguaje construye y así como el lenguaje construye es necesario que las leyes también se modifiquen y amplíen y contemplen para todos los cuerpos gestantes. La verdad es que en principio este proyecto de ley que lleva adelante la campaña como propuesta que nosotras desde Seamos Libres Lanús y también desde la organización en general apoyamos, tiene que ver con entender una realidad concreta y real que es que nuestras mujeres, nuestras compañeras, nosotras nos morimos cotidianamente de abortos clandestinos. Obviamente Lanús no está afuera de estos números reales y cotidianos que nos atraviesan a nosotras como mujeres en este distrito y además la falta también de políticas públicas que lleva adelante la gestión de Grindetti en el distrito, también tiene que ver con no llevar adelante justamente políticas públicas que acompañen, que apoyen, que tengan que ver con las decisiones que tomamos adelante las mujeres cotidianamente, que a nosotras creemos que es educación para poder decidir, anticonceptivos para poder no abortar y aborto legal para poder también no morir. Megafond, los medios de la Universidad Nacional de la Luz.